Vivo sin saber como puedo recibir esta fiebre que se acerca a tu querer Son removido en tu nombre de locura, con tu risa y mi amarillo, con tu nombre en mi vida Quiero creer lo que supo de hacer, este viento de gristes y soledad Te presiona el remolino con tu sangre, con mi silencio, sin pasión Tu voz, vuelvo a escuchar, tu voz, vuelvo a acelerar a Dios ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué? Si tu querer solo dejó mi corazón Se puso de aquí sin ilusión ¡Espere Master! ¡Espere Master! ¡Espere Master! ¡Espere Master! Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo